Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a empezar con una nueva serie, primero que todo pues agradecerles a los que participaron en la encuesta en la cual teníamos básicamente tres opciones, Java 17 a fondo, testing de software con Jakarta E y JUnit y estructuras de datos con Java, entonces pues ganó testing de software con Jakarta E y JUnit. Ahora bien, antes de comenzar esta serie yo les comento que acá en el canal hay dos vídeos que hacen parte de esta serie, entonces van a aparecer por algún lugar en la pantalla pero son programación de pruebas unitarias con JUnit y automatización con anotaciones y JUnit, entonces el día de hoy vamos a concentrarnos en la parte conceptual respecto de testing, entonces esta es una pequeña introducción. Bueno, en general uno de los aspectos que menos se cubre en los programas de ciencias de las computaciones en las universidades suele ser cómo hacer testing apropiadamente, porque testing es una disciplina que, digámoslo así, es una intersección entre políticas de calidad, cultura y de software, entonces muchas veces quienes saben de la cultura de gestión de calidad no saben de software, los que saben de software no tienen la cultura o el tiempo para hacer testing y si no se suman todos estos factores nuestra estrategia de testing no va a ser necesariamente funcional. Entonces yo suelo proponer el siguiente plan de acción. Bueno, cuando nosotros hablamos de testing propiamente dicho, lo tenemos que ver dentro del contexto de DevOps, de nuevo acá en el canal hay un vídeo que trata al respecto de DevOps en una forma más amplia, va a aparecer en algún momento en la pantalla, pero lo que sí les sé decir es que el testing es una piedra angular en que nosotros podamos lograr una cultura DevOps completa y parte de eso es que testing como disciplina es la parte final de la integración continua en la cual nosotros escribimos pruebas o en otras palabras escribimos software que prueba software. Eso por sí solo es un reto técnico, pero además de entender el reto técnico debemos de entender cómo es que el testing se utiliza. Entonces eventualmente testing también es parte de estrategias como continuos delivery o continuos deployment, pero no todo el testing es igual. Por eso vamos a tomarnos el tiempo en este primer vídeo para entender cómo es que funciona el testing. Ahora bien, yo siempre suelo hacer este disclaimer en este vídeo porque el mundo del testing eventualmente no es un concepto universal, entonces es uno de los contextos donde más opiniones existen. Durante esta serie de vídeos vamos a revisar sólo una de las múltiples formas en las cuales pueden ustedes utilizar testing, pero va a haber gente que les diga que utilicen Rest Assure, otros que utilicen Mokito, otros que utilicen Arquilian. Entonces en general el mundo del testing es uno de los que más opiniones tienen. Y testing como tal también es una de las áreas más subjetivas del software. Prueba de ello es que no existe un consenso en cómo se debe hacer testing de software, sino que tenemos estándares como CMMI que cubre calidad, mejora continua, ISO que incluye estándares o estándares propiamente dichos de control de calidad como Six Sigma que aplican también dentro de disciplinas de software. Dicha esto, entonces yo suelo empezar esta clase con mis alumnos, hablándoles al respecto de qué es para ellos software de calidad. Y muchos de ellos me dicen software de calidad es aquel que tiene cobertura con tests, otros me comentan es el software que tiene las mejores prácticas, utiliza las últimas novedades y tendencias en el mercado de programación, pero lo cierto es que la calidad en el software tiene que ver con tres factores. Número uno, que nosotros al hacer software tenemos que cumplir con requerimientos o en otras palabras solicitudes de nuestros potenciales clientes y usuarios y estos usuarios tienen cierta expectativa y esta expectativa generalmente es negociada, pero una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Entonces el software de calidad se suele considerar como aquel software que cumple con las expectativas de sus usuarios en un tiempo prudencial que se entrega dentro del presupuesto y que cumple las funcionalidades que se deben de cumplir y este es un aspecto fundamental cuando utilizan cualquier framework de testing. Los frameworks de testing en todos los niveles suelen ser herramientas para que ustedes comparen expectativas o lo que se espera de un método, una función, un objeto, una API con la realidad, o sea lo que se supone que debe de generar o cómo debe de funcionar y durante el recurso y la creación de test. Ustedes no deben de perder el norte que lo que estamos evaluando no es solamente que el software funcione a nivel tecnológico sino que también cumpla con las expectativas de sus usuarios. Entonces si vamos a algunas definiciones del libro yo podría decirles que calidad es el grado en el que un componente o sistema o proceso cumple con requerimientos, necesidades y expectativas. Mis son dos palabras erodichas de forma formal y esto nos lleva entonces a intuir que la calidad en el software es la funcionalidad o características que hacen que un producto de software satisfaga las necesidades de sus usuarios. Conclusión, cuando nosotros hablamos de calidad en el software esto significa que estamos midiendo como nuestro software supera o cumple las expectativas de nuestros usuarios. entonces existe una falsa afirmación que se usa muchas veces en marketing donde la gente argumenta que su software es de calidad porque la pregunta correcta es es de calidad en qué dimensión o en otras palabras de quién son las expectativas que se están cumpliendo con este software y es acá donde entra entonces las dimensiones en las cuales ustedes pueden medir la calidad del software. Dicho esto, hay algunas dimensiones que son más comunes de medir que otras. Yo acá lo que tengo en los slides son algunos ejemplos de dimensiones como por ejemplo vamos a medir la accesibilidad de un software, la compatibilidad con sistemas operativos, la concurrencia o el soporte a usuarios simultáneos, la eficiencia en otras palabras velocidad de ejecución de tareas, la funcionalidad, qué tan fácil es instalar o no, la localizabilidad o en otras palabras si soporta múltiples idiomas, modelos de moneda, fechas y países, su facilidad de mantenimiento y se me ocurre muchas más como por ejemplo el desempeño, la portabilidad, la confiabilidad, la escalabilidad, seguridad, usibilidad y facilidad de pruebas. ¿Cuál es mi mensaje con esto? Calidad es cumplir expectativas, las expectativas de nuestros usuarios, lo que implica que la calidad de una pieza de software es esencialmente que nosotros podamos definir qué es lo que espera el usuario. Por ejemplo, si nuestro software se trata de un software de transacciones bancarias, en otras palabras que conecta un banco A con un banco E, probablemente la dimensión de accesibilidad no sea tan importante, porque en primer lugar es software que el público no ve, probablemente ahí sería más importante la concurrencia, la eficiencia y la funcionalidad. Ahora bien, si lo que nosotros estuviéramos haciendo es por ejemplo un dashboard web, probablemente ahí sí la calidad tenga más peso en accesibilidad que por ejemplo en la eficiencia, porque nos interesa más que el software sea usable, que funcione correctamente, a que sea rápido y sea eficiente y sea funcional. Entonces, para saber si un software es de calidad o no, lo que realmente debemos preguntarnos es, ¿este software cumple las dimensiones que mi usuario requiere? Y si la respuesta es sí, entonces podría afirmar que mi software es de calidad en las dimensiones que yo podría describir. Ahora bien, bajémonos un nivel. Si ya sabemos entonces qué es el software de calidad, existen dos disciplinas para control de calidad de software que son sumamente importantes, las cuales son SQA y SQC. Entonces SQA o en español sería control de la calidad del software, se enfoca en tres principales líneas que son los procesos de control de calidad, las auditorías o verificaciones de control de calidad y el entrenamiento que la gente debe de tener para el control de calidad. Entonces, ¿qué proceso suele incluir un software Quality Assurance o un control de calidad de software? Los siguientes. El tener software de calidad no es solamente que nosotros hagamos testing, implica que tengamos una buena metodología del software, una buena gestión del proyecto, que administremos la configuración de nuestro proyecto, que tengamos una buena toma de requerimientos, una buena definición de enfoque, que seamos capaces de tener estimaciones, que hagamos una buena arquitectura de software y que incluyamos pruebas. Entonces, cuando hablamos de testing, testing es sólo una pequeña pieza dentro del rompecabezas de pruebas, que es el control de calidad del software. Y en esa línea, entonces, está Software Quality Control, o en otras palabras, el control de calidad de software. Nótese que el primero es Assurance o verificación, mientras que el segundo es Control. El control se hace proactivamente mientras nosotros estamos diseñando nuestro software. O en otras palabras, que mientras lo programamos, diseñamos, implementamos, nos aseguremos que el software cumpla los requerimientos. Y para esto tenemos dos grandes herramientas. La primera son las revisiones, en las cuales, junto con los Project Managers o Scrum Masters, dependiendo la metodología que usemos, hagamos revisiones y actualizaciones constantes de requerimiento, diseño, código, plan de despliegue, plan de testing y casos de prueba, para asegurarnos que el software va a cumplir con las dimensiones de calidad que se supone que debe de cumplir. Y por otro lado, las pruebas, que es en el cual nos vamos a enfocar en esta serie de videos, son herramientas para crear los controles de calidad. Y es aquí donde entran las diversas formas de hacer testing, como Younet Testing, Integration Testing, System Testing, Acceptant Testing, entre otros que vamos a discutir más adelante. Entonces, en conclusión, dentro de ingeniería de software, existen dos grandes procesos para la calidad. Software Quality Assurance y Software Quality Control. Software Quality Assurance se enfoca en la calidad de nuestros procesos de fabricación de software. Su enfoque son procesos, su orientación es prevención de errores y su alcance es organizacional o en otras palabras es cultural, porque combina la definición de procesos, la auditoría o verificación de cumplimiento y el entrenamiento. Mientras que Software Quality Control lo que mide es calidad del producto. Se enfoca en el producto, su orientación es detección de errores, ya sea de forma temprana o de forma tardía y es enfocado por proyecto o por producto. Y sus actividades son la creación de revisiones de todos nuestros requerimientos y la implementación de pruebas, ya sean pruebas manuales o pruebas automáticas, que es donde se incluye el testing de software en lenguajes de programación como Java. Entonces, los invito a ver el siguiente video para hablar un poco al respecto de Software Quality Control. Y no se olviden de compartir.